Bueno, estamos en Pasión Basket, estamos con Néstor Irrazábal, técnico del Club Lácar. Lácar ha caído derrotado hoy con Independiente, sin embargo, peleó hasta el final. Bueno, Néstor, ¿cómo viste este partido hoy en la primera fecha del básquet de Nauquén? La verdad que veníamos con ganas de jugar, tuvimos una pretemporada larga. No pudimos concretar ningún partido amistoso la pretemporada, así que nos costó hoy. Estábamos un poco faltos de básquet, se notó por momentos que nos quedamos sin juego. Bueno, nada, esto recién empieza, es el primer juego, la primera fecha, así que hay que seguir laburando, seguir trabajando, entrenando y tratar de mejorar las cosas que hicimos mal, que hoy fueron muy marcadas las cosas que hicimos mal y nada, seguir laburando y entrenando. Por ahí cuando se notó un poco la baja de la rentería, que es un poco un hombre fuerte. Sí, la verdad que la baja de Agustín, que ahora lo están por operar, fue muy grande, nos quedamos sin interno. No tenemos ni un 5 o ningún 4 que pueda jugar de 5. Somos todos perimetrales, así que nos está costando mucho. Pero bueno, yo creo que de a poquito nos vamos a empezar a acostumbrar y cada uno va a tener que asumir un rol que quizás no está acostumbrado, pero que entrenando yo creo que se va a poder sacar adelante. Bueno, sin embargo van a dar batalla en este torneo que es en este clausura. Y sí, es la idea, nosotros nos planteamos el objetivo de ser competitivos, competitivos a nivel, digamos, intensidad de juego, de poder equiparar el roce de los demás rivales, así que es el primer objetivo. Después obviamente queremos quedar más arriba que el campeonato de apertura, y ojalá se nos dé y que trabajemos para eso. Un saludo para Pasión Másqueda y gracias. Un saludo para Pasión Másqueda y muchas gracias. Gracias.